El Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU, en apoyo al agroturismo, realizará el 3 de abril la Expo Mango 2022. Los quieren invitar a que el día domingo 3 de abril se acerquen a las instalaciones del Parque Ichanichen en Zacatecoluca. Llevaremos a cabo la Expo Mango de todos los años, vamos a contar con 40 emprendedores locales, también los arrendatarios van a mostrar sus platillos típicos para los adultos, vamos a tener entretenimiento como los viejos de agosto, vamos a tener cabinas de fotografía, vamos a tener a la orquesta premium. Como emprendedores aprendemos más y descubrimos las variedades que se pueden hacer a través de este producto. Los invitamos para que ese día se hagan presente a la Expo Mango 2022. La Expo Mango 2022, te espera este 3 de abril para que disfrutes en familia de la gastronomía derivada del mango y mucho más.